Hablemos de Salinas, pero no del balneario ni de la cuna del salinerito, sino de Fausto Salinas, a quien le llegó la hora de partir. Su relevo parecía lejano, pero lo que no pudo hacer el femicidio de María Belén Bernal lo hicieron los presuntos sicarios de Fernando Villavicencio. Acababa de cumplir un año y cinco meses como comandante general de la policía, desde aquel 5 de mayo de 2022 en que Guillermo Lazo lo nombró como su tercer jefe policial, cuando el viernes 6 de octubre de 2023 ocurrió lo inesperado. Misteriosamente aparecieron muertos los siete procesados por el crimen de Villavicencio, seis en la penitenciaría del litoral en Guayaquil y uno en la cárcel del Inca en Quito. Y eso que él apuntaba su dedo hacia el SNAI. Su paso por la policía ha sido complicado. Empezó la gestión con 1.300 muertes violentas en apenas cuatro meses de 2022, casi el doble que las de 2021. Y eso ya era un reto duro, al que parece no le dio la talla, ya que se fue con 5.000 asesinatos en nueve meses de 2023, cuatro veces más de la estadística que recibió. Pero no todo fue su culpa. Voces críticas y de expertos de seguridad atribuyen el problema de la violencia y la inseguridad a la falta de política pública en esta materia, es decir, del jefe que lo puso. Sí, el mismísimo lazo. Como si no fuera suficiente la violencia en calles y cárceles del país, Salinas afrontó el peor momento para la institución. El femicidio de María Belén Bernal dentro de una escuela de policía. Y también lidió con varios fantasmas. Los narco generales, con él incluido en la lista del que salió bien librado. Igual y ya nadie habla del tema. El aún confuso archivo de la investigación policial en el caso León de Troya y la falta de protección a sus dos oficiales investigadores. Y la cuestionada cápsula de seguridad el día que mataron a Villavicencio. Como los buenos modales no pueden quedar de lado, Salinas se fue agradecido con el presi y le deseó suerte a su predecesor César Zapata, a quienes le dejó sentidas palabras en una carta de despedida. La seguridad parece quedar en familia y aunque no tengan parentesco, el control está ahora en manos de los Zapata.